Bueno, buenos días a cada uno, a cada una. Yo me alegro en principio de estar tratando este tema de boleta única papel y que los dos dictámenes que existen son dos dictámenes a favor de la boleta única. El dictamen de minoría es un dictamen que yo he promovido y en el que proponía, en ese momento y sigo proponiendo, la boleta única por categorías, me parece que es muy ordenador y que simplifica el proceso, o sea, este proceso del que están hablando permanentemente, que es el de la impresión de las boletas. Y por otra parte, además de hacer una propuesta de que la boleta única sea por categorías, en el mes de enero pasado también propuse en ese mismo dictamen, que no existiera el tilde de boleta completa. Creo que es muy importante que en este proceso en el que queremos mejorar la boleta para el sistema electoral, una boleta única para mejorar el sistema por todas estas razones que se han dado en la sala, creo que es muy importante aprovechar la oportunidad para que la ciudadanía toda tenga cada vez más poder en sus manos, cada vez más poder en su lápiz, en su lapicera con la que va a tildar las candidaturas que va a votar. Por lo tanto, creo que hay que dejar que la ciudadanía se empodere y elija una por una las personas que en una elección nacional, que es de lo que estamos hablando, van a entrar a participar en esas boletas únicas, o en esa única boleta, porque de verdad creo, como dice el presidente, que después de esta reunión de comisión probablemente podamos llegar a un acuerdo entre todo lo que se ha dicho, entre los proyectos de ley que hemos presentado también, uno de los cuales es de mi autoría, entre todo eso, podamos decir qué es lo mejor en cuanto a boleta única papel. No estamos discutiendo que no haya boleta única, sino cómo va a ser esa boleta única. Quiero hacer hincapié en que es importante para el proyecto que yo presenté, para mi provincia, para todas las provincias que tienen partidos provinciales, partidos jóvenes, partidos del siglo XXI, es muy importante que la ciudadanía se empodere e identifique todas las opciones y que con su lápiz marque las opciones una por una de lo que le interese votar. Eso es lo que creo importantísimo del dictamen que propuse en enero de este año. Entonces creo que ese es un debate que los senadores y senadoras tendríamos que darnos para que en el recinto no nos sorprenda con que no hemos llegado a ningún acuerdo y este es un punto importantísimo, la eliminación del tilde de la boleta completa. Por otra parte, quiero señalar que el sistema electoral, para alegría de todos nosotros en la Argentina, es un sistema electoral que se ha mostrado en los últimos 40 años para no ahondar en el siglo XIX, pero en el último tercio del siglo XX y lo que va del siglo XXI, es un sistema que ha sido bueno. Bueno, hay pruebas de diferentes cuestiones, hay pruebas de boleta única, de boleta electrónica y de la boleta partidaria, todo se ha dado. Y todo ha sido bueno. ¿Y saben por qué sabemos que ha sido bueno? Porque ha habido alternancia. En los lugares donde ha habido alternancia sabemos que el sistema ha sido bueno, que allí no ha habido manipulación de ningún tipo, la ciudadanía se ha expresado. Y eso ha quedado muy claro. En el 10 de diciembre de este año hemos tenido la asunción de un nuevo presidente. Eso quiere decir que la ciudadanía se expresó y la institucionalidad democrática y la institución que es la elección ciudadana funcionan en la Argentina. Todo eso funciona. Se gana la elección, se transmite el mando como tiene que ser. Y eso ocurre en la Argentina. Es para destacarlo. Creo que es para destacar. Por lo tanto, en este proceso en el que estamos trabajando con esta boleta única papel, yo solamente tengo una inquietud. Primero, si vamos a llegar a un acuerdo por la eliminación del tilde de boleta completa. Y segundo, primero, valorar que todo este cambio lo proponga también el Poder Ejecutivo. Porque a mí se me había dicho que no podía hacer ningún cambio. Se me criticó mucho la iniciativa del mes de enero. Se me dijo que no podía hacer ningún cambio porque después, si yo hacía muchos cambios, en la Cámara de Diputados nunca más esto se iba a aprobar. Por suerte, hoy los cambios los propone el oficialismo. El propio Poder Ejecutivo propone una cantidad de cambios que serán abordadas en el Senado y luego se remitirán a la Cámara de Diputados, quien también debatirá para que finalmente exista una boleta única en las próximas elecciones generales de nuestro país. Las denominadas elecciones de medio término del año que viene. Si todo va bien, será para ese momento. Yo lo que quisiera preguntarle a los representantes del Poder Ejecutivo es tal vez una pregunta más de carácter político, pero ustedes no pueden decir que no tienen un carácter político y que solo revisten un carácter técnico. Por lo tanto, quisiera preguntarles qué estiman que pudiera ocurrir con estas modificaciones si el Senado las aprueba en la Cámara de Diputados.